A ver, presentaros. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Hola, me llamo Antonio y soy el presidente de Bain2. Hola, soy Rosela, el marketing medio de Bain2. ¿Y qué es Bain2? Bain2 es una plataforma para los desarrolladores de aplicaciones móviles. Porque hay muchas cosas que la dinámica de juego entre una aplicación móvil puede ayudar al desarrollador a tener mucha más interacción con los utilizadores. En particular, muchas agencias de media han estudiado que la dinámica de juego puede ayudar también las tiendas, los anunciantes, para obtener resultados de los utilizadores, de los clientes. Bain2 permite, ofrece una plataforma a los desarrolladores móviles para introducir fácilmente, un fácil juego entre las aplicaciones. Con API y SDK es muy fácil introducir, obtener más interacción, fidelización de los utilizadores. Hemos hecho más. ¿Por qué los desarrolladores pueden decidir de asignar premios a los utilizadores que han obtenido resultados de la aplicación? Los premios. Los premios están ofrecidos para los anunciantes de las tiendas que pueden ofrecer reducción de premios reales que son... que son... que son... que son... que son... como premios para los resultados entre la aplicación. Ponme un ejemplo concreto de cómo podría ser una aplicación que usa esto, un juego, por ejemplo, que estuviese conectado con vosotros, ¿qué pasaría? Por ejemplo, hay muchos juegos móviles, como un juego muy conocido, Free Ninja. El desarrollador puede crear objetivos para los utilizadores, como hacer 200 puntos y cuando el utilizador completa el resultado, hay una comunicación que informa al utilizador que ha ganado un premio real ofrecido para un anunciante real como una tienda e-commerce o una tienda real y los utilizadores pueden ir a la tienda y tomar el premio. Y ahora, por ejemplo, los desarrolladores españoles y las tiendas españolas que les gustaría probar la plataforma e integrarse con vosotros, ¿qué es lo que deberían hacer? Tienen que descargar el SDK, es muy fácil y es muy delicado, es más o menos lo que es 0.0. Hay una documentación sobre nuestro sitio Business que permite que tiene todas las explicaciones para introducir el SDK, para utilizar el SDK. Y después, la aplicación está lista para recibir los premios de las anunciantes. Los anunciantes, para utilizar la plataforma, pueden ir sobre business.vintu.com y crear publicidad, crear el premio directamente. Es muy fácil, el premio será asignado en todas las aplicaciones para tener. Sí, estamos en todas las plataformas, iOS, Android, Gmail, File, todas las aplicaciones para tener. Muy bien, muchas gracias.